Bueno Miguel, partido difícil para ambos equipos, muy intenso, hubo momentos en donde Iquique pudo haber se quedado con el partido, Cobreloa también lo tuvo, ¿tu parecer de este encuentro? Hola, bueno, sí, bueno, partido complicado, como dices tú, creo que por momentos me decimos un poco más, nos pusimos más que ahora arriba en dos ocasiones, no pudimos aguantarlo y nos vamos con un empate para nosotros con un sabor amargo, porque por lo que hicimos creo que nos hicimos los tres puntos. ¿Qué fue lo que le faltó Iquique? ¿Qué fue lo que le faltó a Cobreloa? Bueno, nosotros hemos aguantado más el partido, creo que como te digo, ya ponerte dos veces ventaja es importante en esta división, así que nos faltó mantener la calma para poder salar el partido, como te digo, y un poco más de picardía, así que nos vamos con la decepción de que no pudimos sumar de a tres, pero con la tranquilidad que hicimos un partido correcto y estamos muy enfocados y mentalizados para lo que viene. Sí, por eso, por eso te repito, creo que estos partidos son muy cerrados, el que comete menos errores por ahí se lleva los tres puntos y creo que hoy día no es fácil, así que bueno, nos vamos con... no contentos, pero tranquilos, porque creo que hicimos un partido correcto, como te repito, creo que fuimos muy superiores y por ahí tenemos que nos quedar por los tres puntos. En lo personal tuviste dos posibilidades de sacar un gol, una de escalante y después una barrida justo en el primer tiempo. Sí, bueno, por suerte estuve justo en el momento indicado a poder sacar la ocasión de gol de ellos, que nos da la tranquilidad de poder seguir el partido, así que te repito, vamos a seguir pensando en lo que viene, nos queda un partido local nuevamente contra Demuco, un rival directo y vamos a ir por esos puntos para mantenernos arriba. Gracias.